Y aquí están los ginetes de amor, aquí están las canciones que nosotros vamos a seguir complaciendo a ustedes hermanos De Chiu Chiu, Víctor Nieto y señora esposa, Borrónica ¡Robertito Lechre! ¡Nos vamos a Santiago de Chile! ¡Qué salve! ¡Vamos a Santiago de Chile! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Qué poquita poco! ¡Ayer me estoy muriendo! ¡Vuelve, amiga, amiga! ¡Vuelve, vuelve pronto! ¡Qué poquita poco! ¡Ayer me estoy muriendo! ¡Si supiera cuándo te quiero! ¡Y daría la vida por ti! ¡Si supiera cuándo te quiero! ¡Y daría la vida por ti! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vuela, hola, hola! ¡Vuela, hola, hola! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Llatin lost No me dejes solo, divina, 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 divina contigo Si senor, esos son los jinetes, el amor Vuelve, viva, 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 viva Vuelve dupe ronco, de poquito a poco, yo que soy muriendo, si supieras cuándo te quiero, vida a vida, vida por ti, si supieras cuándo te quiero, vida a vida, vida por ti. Juancito, vamos, vamos, ahí, vaya Víctor, vida mía, no me dejes solo, vida mía, rúlame contigo. Juancito, vamos, ahí, vaya Víctor, vida mía, rúlame contigo. Saludar a los padrinos.